El Quetzalito Futbolero, un canal para nuestro fútbol chapín. Dale manita arriba, comparte el video, síguenos en las redes sociales y suscríbete para más contenidos. Camino ya hacia el rectángulo de juego, en donde se vendrá también ya en los actos protocolarios que se entonará el himno nacional. Todas y señores, damas y caballeros, en el Corozo de Santa Isabel, en el marqués de la encenada, se abre el telógrincia en los 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Viene intentando mantener el orden en el video campo. Puede venir la apertura del marcador, el balón que va hacia el fondo de la red, hay golazo. ¡Gol! ¡Gol de los Leones! Charles Martínez, sin embargo, plática con el línea número uno y deciden anular la anotación del equipo de Marquense. ¿Cómo la viste? El jugador Kevin Garriola y le xena Jumre Camposeco que está metiendo el servicio allá sobre el sector de la 16.50. Cuidado, mete el disparo. Apertura del marcador. Allá va el servicio, cabezazo defensivo. Por parte del equipo de Barquense, nuevamente se salva a nombre de Vanerruale, el amigo que te iba a ingresar, igual que estás tomando. ¡Gallo la mejor cerveza! ¡Ataca a Charles! ¡Gallo la mejor cerveza! ¡Saca el remate Charles! ¡Viene el contrarrebate del parque! Trevento marcado con la camiseta número 30. Se trata de García. ¡Levanta el servicio! ¡Llegará desde atrás Rola Castillo! Y pues ahí viendo de que el Guadalaveta ya estaba totalmente vencido por el punto de poco a poco acá, Erebarqueza. ¡Ataca el equipo de los Leones! ¡La tira y muy rico entrega para Paolo Dantastoco para Charles! ¡Saca el remate desviado! ¡Clara ante el equipo de Sacachismas! ¡Está suspendido por la división del fútbol guatemalteco! ¡Adelante Dani Gólez! ¡Gorazo! ¡Gol! 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 le queda la pelota a François prepara entrega para Dantas saca el remate acá viene Kilder, saca el remate arriba de la portería del guardameta Marvin Bar 5.25.00.58 Mi Auto, servicio profesional garantizado en toda marca de vehículos más información en el 50-17 18-33 ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Leones! ¡Gol! ...para el Gato Castillo que está levantando el servicio al segundo palo, rechaza el guardameta a través del juego Brian Lindelio que ingresa a la 16.50 y está entregando para Dantas remate contra remate y el guardameta finalmente el principal va a dar la autorización será Rieta será Riola finalmente no se juega más el marcador final pollo dorado grillo jugoso y más sabroso no se juega más